Yo creo que ya todos conocemos las características arquetípicas de un macho alfa, por ejemplo, que demuestra mucha autoconfianza, es egocéntrico, ruidoso, le encanta ser siempre el centro de atención y en los trabajos disfruta mucho más las posiciones donde tenga poder sobre los demás. Mientras que por otro lado, bueno, los betas son mucho más reservados, son sensibles, compasivos y desempeñan un rol más pacífico en general. Sin embargo, ahí no termina la cosa, ya que existe un tipo de macho muy poco común al que se le denomina como macho sigma o lobo solitario y que muchos lo consideran incluso mejor que los machos alfas debido a su comportamiento y a otras características que les voy a mencionar más adelante en este video. Ya que de alguna manera el macho sigma se caracteriza por no necesitar estar dentro de la jerarquía que lideran los alfas para poder sobresalir. Por eso, en este video les quiero compartir 7 señales características del macho sigma porque quizás tú eres uno de ellos y todo este tiempo ni siquiera te habías dado cuenta. Así que bueno, si están listos para descubrirlo, venga, comencemos. Número 1. La primera característica distintiva de un macho sigma es que a diferencia del macho alfa que siempre está buscando sentirse superior a los demás, por eso es que se compra automóviles de lujo, le presume a todo el mundo sus logros, sus casas y sus pertenencias y todo lo grandioso que él es. Bueno, el macho sigma, como a él esas cosas materiales no lo definen y no necesita de lujos para realzar su personalidad, bueno, él opta por ser un poco más reservado y simple en su estilo de vida. Ya que él no ve la necesidad de tener que demostrarle a los demás lo bueno o malo o todo lo que él hace y ha logrado, porque sencillamente la única opinión que a él de verdad le interesa es la que él tiene sobre él mismo. Así que prácticamente le da igual el auto que maneje, ya sea nuevo o viejo, porque para él eso no hace una gran diferencia, ni le va a ayudar a ganar autoestima o a sentirse más confiado. Él valora mucho más cosas como el conocimiento, la experiencia, el seguir sus sueños, porque considera que es más importante lo que puedes hacer que lo que puedes tener. Y al contrario de los betas que siempre les gusta bailar al ritmo que les imponen los alfas, bueno, los sigmas bailan solamente al ritmo de su propio tambor. Número dos, otra señal también muy distintiva de los sigmas es que por fuera pueden dar la impresión de ser tímidos e introvertidos. Se ven como tipos poco sociales, porque bueno, en efecto lo son. Por eso es que se les conoce también como el lobo solitario. Y esto es porque al macho sigma no le interesa ser el centro de atención, no le interesa utilizar habilidades para mandar o manipular a los demás. Él disfruta mucho más de estar solo, es independiente y raramente lo vas a ver hablando con extraños, ya que él encuentra las conversaciones casuales como muy aburridas, innecesarias y carentes de sentido. Sin embargo, los sigmas tienen la misma seguridad y autoconfianza de un macho alfa, pero se la guardan para ellos mismos, por eso muchas veces pasan desapercibidos y en las interacciones sociales a ellos les gusta mucho más escuchar que hablar. Pero claro, como las apariencias siempre pueden engañar, los sigmas guardan muchísimas cosas valiosas en su mundo interior y su confianza intrínseca podría superar incluso a la de los alfas más poderosos. Por lo tanto, no te dejes engañar por su comportamiento introvertido, pensando que quizás son inseguros o muy tímidos, porque créeme que están lejos de ser eso. Número 3. Los sigmas también son autosuficientes. Los sigmas, al igual que los alfas, son pésimos recibiendo órdenes. Les cuesta demasiado trabajo obedecer a alguien más, no como los betas, por ejemplo, que hacen justo lo que se les ordena y sin ningún problema. Por eso los sigmas valoran muchísimo la independencia y hacen todo lo posible por ser autosuficientes en todos los aspectos de su vida. Porque ellos no quieren depender de nadie más para los aspectos básicos, por eso en los trabajos regulares ellos se sienten como atrapados, oprimidos y por supuesto frustrados. Por eso generalmente los vas a encontrar trabajando por su propia cuenta, porque no quieren que nadie los detenga, que nadie los ralentice. Les gusta resolver los problemas a su modo y disfrutan mucho del tiempo que tienen para pensar, para planear, para reinventarse. Por eso es que ellos funcionan mucho mejor solos que en equipo. Porque cuando tienen el control de todo, se vuelven demasiado creativos. Sin embargo, si tú intentas controlarlos o detenerlos, créeme que eso no va a ser para nada una tarea fácil. Sin embargo, a pesar de eso, los sigmas saben adaptarse muy bien a diferentes situaciones. Sí, porque los machos alfa generalmente siempre buscan un grupo, un movimiento, una organización y tratan constantemente de convertirse en su líder. Sin embargo, hay ocasiones en la que eso no es posible ni tampoco recomendable para dicha compañía o organización. Y cuando los machos alfa no reciben ese respeto que tanto añoran, esa autoridad que creen que se merecen, bueno, tienden a convertirse en una versión inferior de sí mismos, se sienten mal por eso y no son capaces de sobresalir. Y ahí es donde un hombre sigma tiene una enorme ventaja. Sí, porque recuerdan que los hombres sigmas no necesitan la validación o aprobación de los demás. Ellos pueden estar a cargo de dicha compañía o dicha organización, claro, siempre y cuando eso sea algo necesario. Pero ellos no requieren la validación de ser el líder o el jefe. No es eso lo que ellos necesitan ni lo que los hace sentir bien. Por lo tanto, se pueden adaptar fácilmente a cualquier papel que necesiten en cualquier momento determinado, lo que significa que son más fluidos y flexibles que los machos alfa. Por lo tanto, tienen más éxito en cualquier situación. Porque sin expectativas o presiones autoimpuestas, un hombre sigma puede ser un seguidor, un líder o cualquier posición intermedia, siempre que sepa que se está utilizando de manera eficiente y productiva. Sin embargo, el problema con eso es que eso puede afectar negativamente a otras personas. Porque la confianza descarada que tiene en sí mismo y la libertad de desempeñar cualquier papel que se proponga puede interpretarse como arrogancia y eso puede intimidar a los demás. Número 5. Una de las primeras cosas que tú vas a notar sobre un hombre sigma es cuánto valora su propia soledad. Sí, porque a pesar de tener la capacidad de activar su carisma y su encanto siempre que sea necesario, los machos sigma nunca se sienten más cómodos que cuando están solos. Son introvertidos a quienes les encanta tener el tiempo y el espacio para pensar y descomprimirse porque otras personas actúan como vampiros de energía a su alrededor, sin importar lo mucho que esas personas puedan significar para ellos. Ellos se sienten muy agotados después de cualquier interacción. Sin embargo, dicho esto, los hombres sigma aún entienden la importancia de tener personas valiosas a su alrededor. Eso significa que puede ser difícil para muchas mujeres tener una relación con un hombre sigma, especialmente porque la mayoría de mujeres están acostumbradas a esos hombres que se obsesionan por ellas o que las persiguen todo el tiempo. Sin embargo, los hombres sigma se asocian mucho mejor con mujeres que no necesitan estar cerca de sus parejas en todo momento porque ese tipo de relaciones, digamos tan apegadas, pueden terminar sintiéndose demasiado agotadoras emocionalmente y mentalmente para ellos. Número 6. Otra cosa que caracteriza muchísimo a los sigmas es que se conocen demasiado bien, son demasiado conscientes de sí mismos. Ya que la introspección es uno de los rasgos principales de un hombre sigma y a diferencia de un macho alfa que siempre se proyecta hacia afuera para que todos lo vean, el macho sigma se enfoca en sí mismo y en cómo sus acciones impactan en todo su ser. Los machos sigma se conocen a sí mismos extremadamente bien, conocen sus fortalezas y están trabajando activamente para mejorar las debilidades que ellos creen que importan y que deberían mejorar. Y en lugar de pasar su tiempo rodeándose de gente, a menudo encontrarás al hombre sigma en su burbuja analizando lo que podría haber hecho mejor. Y bueno, debido a esto, muchas veces sus familiares o amigos muy cercanos se preocupan por ellos porque como ellos se pierden en su cabeza, en sus pensamientos, se olvidan del resto del mundo, también pierden la noción del tiempo. Sin embargo, el querer mejorar e innovar es una de las mejores cualidades que tiene un hombre sigma. Por lo tanto, si tú te sientes identificado con esta característica, venga, tómate todo el tiempo que necesites, mejora lo que quieras mejorar y no dejes que nadie se interponga en tu camino. Y ya por último, en el número 7, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta un hombre sigma es que por su personalidad tan única, tan diferente, muchas veces las demás personas lo suelen malinterpretar. Y es que la personalidad masculina sigma puede ser uno de los tipos de personalidad más difíciles que hay de comprender debido a que no son ni beta ni alfa, sino únicos a su manera, es difícil caracterizar sus elecciones y su comportamiento porque realmente no encajan en la comprensión binaria de la sociedad. Por ejemplo, es muy reservado, no habla mucho, tiene habilidad para resolver problemas, claro, pero se le hace difícil comprender o conectar con los demás a un nivel emocional. Ahora, como a él no le interesa ni se rige por las expectativas de los demás, muchas veces se le suele tratar de insensibles o de egoístas. Sin embargo, esa no es para nada la verdad, porque los machos sigma suelen ser las personas más confiables y sinceras que existen, precisamente porque ellos se conocen demasiado bien a sí mismos. Y aunque es posible que no siempre comuniquen lo que están pensando o planeando, porque claro, viven en sus propias cabezas, sin embargo, eso no significa que no tengan a sus seres queridos en cuenta. Los machos sigma se basan principalmente en soluciones. Ellos quieren seguir avanzando y ayudar a sus seres queridos a convertirse también en la mejor versión de sí mismos. Y esta fascinación por la eficiencia, por la mejora constante, puede parecer muy poco comprensiva para los demás, pero esa es su forma de demostrarles que le importan. Porque nadie vive más próximo al lema de que la acción habla más fuerte que las palabras, mejor que un hombre sigma. Por lo tanto, si tú no te has sentido identificado con el comportamiento de un alfa o de un beta, porque simplemente esos rasgos comunes como que no encajan en tu personalidad, bueno, quizás tú, mi hermano, seas un hombre sigma, ya que ellos por naturaleza desafían esas etiquetas, los arquetipos. Ellos viven por fuera de esa jerarquía y crean un camino que solamente ellos pueden caminar. Por lo tanto, si tú tienes este tipo de personalidad, no te limites, no te sientas mal por ser diferente. Avanza a tu ritmo y siéntete orgulloso de ti. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esas fueron 7 características de un hombre sigma. Ya saben que si les gustó este video, si les gusta este tipo de información, les agradecería que destrozaran el botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo. Y si ustedes quisieran agregar algo o apinar algo, ya saben que para eso está la caja de los comentarios, para que ustedes expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, algo que me gustaría recordarles es que suscribirse a este canal es completamente gratis. Por lo tanto, si aún no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer en este momento. Lo único que necesitas es presionar el botón de suscribirse, que vas a encontrar por aquí abajo, para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram, y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misagle. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima.